This is the party monster, clap your hands if you want it harder Expect me nigga, like you expect Jesus to come back, expect me nigga, I'm coming I'm coming back with the mission of Nigel, and my intention was to start this by making another mission of Nigel That was the last one, in fact, that we didn't get out of that character, that at that moment I didn't know But, in fin, it was a mission that I started to record, and when I had already finished the mission, I realized Holy shit, the file that was generated was not generated in the correct way, so it was corrupt And I had to stop and start again, I don't know if we could repeat that mission, but well, as it was, it was not something of the main story It is to say, it was fun, because the pirates, these ingleses, were gracious and such, but well, what do you want, eh, eh Oh, my God, well, eh, here it is, here it is, here it is, here it is, and I don't know until that point, why it is going to lie, well, then So, the issue of the mission of Nigel, we are going to leave a little bit apart, as it is, as it is, I can't have to show you But, well, the problem is that sometimes happens, it happens, it happens, it happens, it happens, it happens, it happens when I do these things When I do these things, when I do these things, than when I do the main things, honestly But, well, so, where we are now, in a kind of massacre, here with my friend Trevor, as you have seen, so, let's see what happens Antes de nada, también quería mostraros lo que he cambiado, que lo dije hace ya bastante y al final no lo iba dejando, lo iba dejando, no lo iba haciendo Y es el tema de la puntería, esta es la que viene por defecto, GTA Clásica, es un auto-puntado horrible, bueno, horrible, es decir, es bestialísimo O sea, tú desapuntas y apuntas y automáticamente te lo fija el enemigo Entonces, hay GTA Clásico, puntería asistida y puntería libre Entonces, puntería asistida, no sé qué diferencia, o sea, puntería libre será en plan todo tu rollo Pero puntería asistida también puede ser que sea un poco, es que tampoco quiero, no sé, voy a dejarlo en puntería libre Pero como me cueste mucho, pondría menos la asistida porque lo que quiero es, no un auto-puntado que te fije automáticamente al personaje, o sea, a los enemigos Pero sí que si, cuidado, si tú te apuntas un poquito cerca, pues que, no sé, pero bueno, en fin, a ver de qué va esta Y ya está, así es como se empiezan las masacres, ¿por qué sí? ¿por qué ha dado la gana, eh? Me va a costar mucho más, eh ¿No hay un lugar para subirme aquí como en el otro lado? En el otro masacre había un lugar para subirme, ¿no? Pues parece que no Claro, lo que me gustaría es que cuando yo, por ejemplo, apunto cerca de uno de estos, entonces sí que se fijase Pero no que simplemente dándole se fijase automáticamente, no sé, igual es la de puntería asistida Igual es esa, posiblemente sea esa Ah, que estás ahí arriba, coño Pues es que... A mí, por ejemplo, jugar a los shooters No me gusta nada jugar shooters en consola Porque la puntería es mucho inferior a la del ordenador, pero bueno Vamos a petar ese coche Bueno, y tú también No sé que acaba de... No, tú mueres, tío Ahí, perfecto Estos son de la banda de... Esta banda también estaba de San Andreas, me parece ¿Esplota ya el coche o no explota el coche? Coño, tú, muere, joder No voy a llegar a las bajas necesarias Uy, Dios mío No voy a llegar a las bajas necesarias ni de coña Muere Me parece que no se me sale No voy a llegar a las bajas necesarias Por lo menos por ahí Ahí hay otro Perfecto Bueno, no hay mucha gente, tampoco es que vengan tantos enemigos, ¿eh? O sea, si viniesen más Ahora parece que se han animado un poquito más a venir Venga, por favor media hora para recargar, como tenemos el poder activado de serie, oye, ¿qué hace? fallida en fin vamos a intentar pasarnosla con los intentos que haga falta vale, ahora parece que sí que lo vamos a conseguir, antes o han salido muy pocos enemigos o no sé qué narices ha pasado vamos, ahora de sobra que lo vamos a conseguir ya muere en principio ya hemos llegado a los 30, que es el objetivo principal, aunque me imagino que luego te dirá en plan mata, si matas a no sé cuántos tienes el oro, si matas a no sé qué, tienes tal si petas tantos coches, tienes también tal cosa o sea, que el objetivo el hecho es que tienes que ir moviéndote un poquito para que vayan respawneando porque si no, antes me quedo parado en el mismo sitio todo el rato y no respawneaba ni el tato ahí, superada, a ver es 45 bajas, destruye dos vehículos, consigue seis tiros en la cabeza en fin, si hubiese hecho esas cositas sí que me hubiesen dado más, pero bueno, no pasa nada lo importante es que lo hemos pasado y ya está y en este caso, este coche está muy jodido, no verdad? pues me lo llevo así simple, madre mía la que he liado, en un segundito, joder me cago en la puta, ¿dónde vamos a ir ahora? pues bueno las misiones que tenemos disponibles, bueno, hay más misiones disponibles en plan secundarias y cosas de esas, ay mira, me ha salido otra masacre me apetecía empezar esta con un poquito de acción y desde luego que ha habido bastante acción ¿eh? ¿un avión? ah, escuela de vuelo un día iré ahí, un día iré ahí igual en el siguiente episodio no, porque el siguiente sí que me gustaría continuar con lo de Michael, pero algún día iré a la escuela de vuelo a ver de qué se trata eso que me imagino que será en plan, coge un avión, llévalo por no sé dónde hasta pirueta, cosas de esas muy simples, como San Andreas por lo que igual ni lo ha, no sé, a ver vamos a ir aquí directamente, que era donde estaba el mini submarino no, mierda, me he colado hostia, son dos kilómetros y medio, así que vamos a cortar y ahora seguimos bueno, ya estamos llegando a la zona en cuestión que esto es el aeropuerto, ¿eh? pero bueno, en fin supongo que estará comunicado de alguna forma hola, ¿me abren la puerta? gracias, hombre, se agradece esto, bueno, ¿es el aeropuerto o no es el aeropuerto? bueno, esto es el muelle de carga también, vale, vale es que la zona de llegar hasta aquí se parece bastante a la del aeropuerto que bueno, que no dejan de ser zonas industriales las dos, o sea que tampoco hay mucho normal que se parezcan a ver, hazte con el mini submarino vale recordad que hace un par de episodios o tres, no me acuerdo hace bastante, la verdad, seamos sinceros habíamos elegido de qué forma queríamos atacar el barco aquel que había misterioso en el muelle y elegimos la del mini submarino porque era, a mi entender, un poquito más sigilosa y nos ahorraría problemas que a mí siempre me gusta eso de ahorrarme problemas o sea, ¿hay alguien aquí arriba? hay alguien aquí arriba que parece que no se está enterando mucho de que estoy sin problemas ¿qué hay aquí? ah, para soltarlo, vale wow vale oh, molan estos submarinos son los que ves por la tele cuando están haciendo ahí inmersiones increíblemente profundas vale, pues a montarme, ¿no? vale, le he dado el triángulo me imagino que se encuentra él solito ¿sube? ah, sube hay que subir, vale, vale vale, pues a ver cómo se maneja esto voy al punto de extracción pero a L1 para girar floyd floyd i've got that submarine we talked about you gotta help me store it for a few days floyd don't go quiet on me or i'll come around and i'll, well we both know what i'm talking about ok, um alright bring it around to pier 400 at the western docks on my way look i'll have a truck to bring you around the warehouse what's this the union man doing an honest day's work there's nothing honest about this sir but this is a dishonest day's work if ever i've seen one hey we're not hurting anyone no no one except whoever owns that submarine and the mercenary foes on the freighter do some research on meriwether security consulting friend they'd be on trial for human rights offenses of the US government didn't protect all its contractors from any kind of suit military they're immune from prosecution okay they're talking about murdering, stealing, high on power guns and anabolic steroids lucky bastards look i don't know about that stuff oh you're right the problem is that i don't have any idea to see what part of the map we have to go exactly because I'm listening to these two talking and the ver... oh shit no me jodas ah... ah bueno en principio podríamos ir por aquí es que si no tengo que dar una vuelta el copón ese era el problema es que debajo del agua no se ve una puta mierda lo cual es normal que no se ve una puta mierda o por ahí se puede ir por alguna especie de conducto que haya por debajo ¿quita coño? el submarino submarino se ha quedado enganchado eso es, bella hay alguna especie de forma por la que yo pueda pasar al otro lado con el submarino por aquí no da la sensación, ¿verdad? no da la sensación os habrá que dar toda la vueltica por donde he dicho no me gustan mucho los controles del submarino pero nada, en absoluto, de hecho, primero a ver, es, uy, que bajada de frames, ¿no? vale que este juego no vaya más que, míralo uy, Dios mío GTA, ¿qué te está pasando? el tema del agua, ¿eh? a ver, es normal, ¿eh? hay mucha gente que, sobre todo aquellos que están esperando GTA V para PC y utilizan las excusas dicen, es que yo no me lo compro porque ahora mismo los frames que son son muy bajos y realmente no les falta razón o sea, los frames de este, los frames por segundo vosotros en YouTube el... voy a decir, en medio, ¿no? en YouTube los vídeos van a 30 frames por segundo por lo que eso sería lo mínimo para que se viese correctamente por así decirlo aunque normalmente los juegos lo recomendado es que vayan a 60 60, 90 lo recomendado es 60 para que funcione correctamente de forma fluida pero esto ya veis que cuando en cuanto empieza a subir un poquito y hace, genera todo el tema de las olas y demás que parece que siempre es algo más complicado los videojuegos parece que le cuesta por lo que cuando hace eso ¿qué va? ¿a 10 FPS o algo? porque este juego 30 frames por segundo estables no tiene o sea va a 20-30 oscilando más o menos aproximadamente no hay forma de saberlo a no ser que utilizásemos un programa en la consola para que no sé si existen ese tipo de programas para medirlo exactamente pero pero que es jugable o sea a ver la gente que se queja de que GTA V con estos frames no es jugable es jugable perfectamente obviamente que se disfrutaría más jugándolo en un ordenador a 60 frames por segundo claro que sí claro que sí esto es como Battlefield 3 por ejemplo Battlefield 3 yo lo tengo para ordenador y lo tengo para consola en consola Battlefield 3 es lo mismo es lo mismo 30 frames estables eso sí que es cierto 30 frames estables cuando no pasa nada pero en cuanto hay un poco de destrucción 20-15 frames llega a bajar incluso en algunas ocasiones se nota muchísimo cuando baja pero luego lo pruebas en un ordenador en el Battlefield 3 y te va pues eso a 100 frames a 90 frames si tienes un buen ordenador claro pero pero eso no quiere decir que sea injugable como algunas personas dicen simplemente pues que obviamente consolas ya tienen muchos años no es mal pero si parece que el tema del agua le cuesta bastante cargarlo las texturas que hay por aquí todo eso parece que a GTA le cuesta un poquito más y después de esta clase de frames y demás es una tontería realmente el tema del submarino puede estar guay porque ya os comenté en un episodio hace bastante bastante tiempo cuando fuimos a rescatar entre comillas a nuestra hija de ese barco en el cual ella intentaba ganarse la vida dejémoslo en eso cuando la rescatamos de ahí ya os dije que me gustaría algún día investigar la fauna subacuática y todo eso porque oí que era bastante amplia por lo que si este mini submarino lo podemos usar más adelante en plan modo libre no solamente en una misión puede estar muy interesante deja el mini submarino en el almacén que no se ve que no es cantoso que llevamos aquí un submarino a la espalda joder en el remolque efectivamente bien cubierto no es que estoy bien cubierto hombre desde atrás parece que es una hormigonera pero es que es girarlo así y dices oiga vaya que hay ahí me engañaste no lo estamos llevando ahora me he confundido me he confundido hay que meterlo dentro vale o sea que lo vamos a guardar en este no no soy muy patoso a la hora de conducir trailers en este juego soy muy patoso pero completamente patoso de hecho no se conducir trailers en este juego mira que en la vida es real no tengo vale esto no debería estar diciéndolo pero bueno no tengo carne de camiones pero si que es cierto que he conducido por cuestiones personales un par de camiones en alguna que otra ocasión no es algo que debería estar diciendo aquí pero bueno en fin en plan trayectos cortos por cuestiones y no son tan complicados como en este juego vale entonces ahora tengo que pirarnos y ya está ya estaría completada la misión pues que sencilla ¿no? yo esperaba algo más enrevesado no, no ¿qué coño? la misión ¿por qué no acaba? pregunto ¿hay que hacer algo más? ah, vale ahora joder, por fin tiempo y misión ya sé que lo he hecho lento ala y lo mata el otro ya sé que lo he hecho lento madre mía esta canción no la soporto uff lo siento bueno hecho esto lo que vamos a hacer en los minutillos que nos queda es ponernos con con el amigo porque Trevor ya veis que por ejemplo a Trevor no le sale ninguna misión disponible lo cual mola porque eso quiere decir que hemos hecho todas y por otro lado a este a Michael nos queda una misión de de la de la grúa que supongo que será esa la que le está avisando por lo que vamos a pasar que no son misiones muy importantes esa daré por mi cuenta y el ratito que nos queda es que el problema es ese que se quedan unos 10-15 minutos de vídeo pero lo que voy a hacer ahora es ponernos con Michael ir a la misión del FBI pero como está bastante lejos cortar para que no se os haga muy largo cuidado con esto amigo porque estas cosas lo que sale en la tele es algo que está prohibido por Rockstar demostrar en YouTube a pesar de que hay gente que lo ha subido que que no entiendo a veces en qué piensan algunos pero si eso lo de programas de televisión y esas cosas está prohibido por Rockstar que se suba a YouTube pero bueno aún hay gente aún así hay gente que lo hace y no pasa nada entonces lo dicho vamos a ir a lo del FBI que está pues no sé a cuántos kilómetros bastante lejos está ¿no? en principio no hombre me pone la casa el hijo de perro bueno lo dicho vamos a cortar y luego seguimos ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? a ver si no es muy lejos te llevo pero montate imbécil es muy lejos esto es que hijo mío voy con el tiempo justo no me hagas dar estas vueltas de los huevos coño me va a hacer dar una vuelta este tipo de eventos aleatorios están guays pero a veces te joden un poco el esquema si yo tengo previsto una cosa pero me imagino bueno este tipo de eventos normalmente o bien te dan dinero acciones cosas de esas raras o bien lo que me parece que este va a ser una posible opción para invitarla a un atraco o algo no me da a mí que este va a ser una especie de tío que podremos invitar a los atracos o no no me estoy equivocando yo pensaba que iba a ser un tío para los atracos y al final es un tío que te invita a jugar al golf anda ya y cómeme los huevos que a mí el golf no me interesaba bueno algún día algún día me pondré a jugar al golf en el juego simplemente para ver de qué va la cosa os lo juro que el golf es un deporte que nunca me ha llamado la atención pero en absoluto y no me parece a ver hay gente que le encantará pero personalmente no le veo ningún atractivo personalmente pero bueno no me voy a enrollar vámonos de nuevo ahora sí que sí a cortar para llegar a la misión para llegar a la misión del FBI que está no tan lejos como yo pensaba pero aún así está un poquito lejos así que hasta ahora se supone que ya estamos llegando que es esta zona bueno ¿os importa que dejen que ha aparcado el coche señores del FBI? yo creo que no ¿verdad? Galileo el observatorio de Galileo a ver ¿puedo entrar? o... pero 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 ¿por qué? pero ¿me vas a acertar la vuelta andando? o ¿es saltando por aquí? o ¿qué cojones? ¿qué cojones? ya verás tú las narices que me van a tocar no quiero mirar por eso me voy a matar ¿cómo coño? ah vale ¿está abajo se supone? ¿se supone que estás aquí? aquí hay un tiro vale a ver ¿de qué se trata esto? ¿hablas o no hablas? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Un par de días hace. Pero no habíamos hablado nada de nada. Pero si no, cuando, él empieza a preguntar las preguntas sobre por qué no estás alimentando los árboles en el norte de la canadiana. Oh, tenemos problemas. Sí, no mierda. ¿Dónde estamos? juntos. Entonces, si tus problemas son mis problemas, entonces creo que eso significa que mis problemas son tipo de tus problemas. No, no. ¿Qué si perdemos mi trabajo? Si alguien viene a mi oficina, empieza a leer mis páginas. Ellos verán las cosas que hice. No, no. Yo sé muchas cosas. Yo puedo copiar un pleito en cinco años, pero tú... No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Yo creí tu carrera. Bueno... Y debemos ir a salvarlo juntos. Porque... tú y yo ambos sabemos que no podemos dejarlo a la mierda ahora. ¿Qué necesitas? Este hombre. Ferdinand Karamoff. La agencia dice que está muerto. Nosotros, en el tribunal, creemos que es lleno de mierda. Nosotros creemos que está siendo desgraciado en algún lugar. ¿Y así? Parece que... Él tiene información que va a poner a mí y mis superiores de circulación. Esos agencia... Los agentes que están en la oficina de la oficina. Tenemos que verificar el cuerpo. ¿Cómo voy a entrar aquí? Bueno... Ya has jugado antes, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias por ver el video.